Tres meses y medio de viaje, salimos el 17 de octubre desde Buenos Aires, pasamos por La Pampa, San Luis, Mendoza, cruzamos la cordillera, sin auto, no la pudimos cruzar en el costo por un problema de salud, pero, bueno, después entramos a Chile, Santiago, recorrimos todo el ancho de Santiago, para por fin llegar a donde queríamos, llegamos a la Playa del Pacífico, estamos en el Pacífico, estamos en el Pacífico, está fría el agua, está frío, tardamos tres meses y medio, pero creo que vale la pena. Me acabo de empapar, la puta madre, está fría en serio. Pará, pará, lo mejor es que dentro de un rato vamos a estar viendo el atardecer a caer en el mar. ¡Ay, otra vez! Deja, la pumba, están felices con el agua, se la puede beber al perro, ahí viene el agua, a la mierda. No quieren saber nada con el agua, pero bueno, ya se van a acostumbrar porque ahora seguramente vamos a ir por toda la costa de Chile, y bueno, esto va a ser algo constante. ¡Hasta luego! ¡Chau! 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 Gracias.